En la crisis económica mundial, añadido a esto, la mala gestión interna de la empresa y la poca renovación de Pescanova hace que haya un declive en las ventas y un desequilibrio económico. Manuel Fernández de Sousa, director de la empresa, mantiene una conversación telefónica con el resto de accionistas. Sí. No, la empresa va fenomenal. Sí. Que ya hemos tenido mucho más beneficio que el año pasado. Sí. Vale. Para seguir siendo el consejero elevado. Vale. Vale. No es mal que vendí todas las acciones porque esta empresa se va a dar una mierda. El 28 de febrero de 2013 hay una reunión convocada por José Canceler y el resto de accionistas con el director de la empresa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hemos convocado esta reunión porque le queremos echar de la empresa, ya que está haciendo una mala gestión. Esta situación no puede seguir así. Mentira. Los pequeños accionistas estamos muy contentos con la situación de la empresa. Lo entendemos porque ya no tenemos beneficios. Queremos saber si hemos fallado. Si tenemos muchos metidos, me piden de... Entonces, ¿por qué usted ha vendido la mitad de sus acciones? Porque me piden para nuevas inversiones. Pensamos que el balance de cuentas está parqueado. Ustedes no pueden hacer nada porque no tienen nada de poder, son pequeños accionistas. Entonces, ustedes no pueden hacer nada. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer porque está empezando a llegar siendo 30 años así y no se va a cambiar nada. O sea, está diciendo que quiere seguir el modelo que llevaba hace 30 años. Sí. Es sorprendente. No, esto no puede seguir así. Es decir, es un entrevista de que sale. Tenemos que hacer algo. Conta con el trabajo. Gracias. Tras esta reunión, el valor de las acciones queda un 60% en bolsa, lo que hace levantar las sospechas de la comisión del mercado de valores y mantener una reunión con la empresa. Hola, buenos días. Represento a la comisión del mercado de valores. Y a petición de unos accionistas, hemos analizado las cuentas de la empresa y nos hemos dado cuenta de que ha habido una terciversación entre las cuentas que se nos han dado y el coste de los beneficios. Yo me fío de las cuentas que han hecho mis compañeros y les puedo decir que han sido modificadas. Por lo tanto, se te destituye de la ejecutiva y estás presente de juicio. Estamos en una situación complicada y hay que llamar a los acreedores para hacer una refinanciación de nuestra deuda. Así es la única solución. Hola. Buenos días. Representa a los bancos, el número uno de acreedores y me refinancia la deuda. ¿Qué solución nos propone? Para ello propongo una nueva dirección a cargo de Ignacio González, que lleva a cabo esta empresa. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Ignacio González, como acabo de decir. Vengo de la directiva de Campofrío y si ustedes están de acuerdo, pues yo quiero levantar otra vez esta empresa porque lleva 30 años haciendo lo mismo y esto ha cambiado mucho. Hay que abrirnos al mercado internacional y tenemos que estudiar nuestra competencia. Si ustedes están de acuerdo, pues en mi proyecto que me ilusiona un montón. Nuestra parte es la parte perfecta. De acuerdo, y de parte de la comisión, por ahora no se te ha congelado la posibilidad de entrar en bolsa, pero si, según dice, se va a poder aumentar los beneficios y cuando se lleve al momento, se te volverá a abrir a bolsa y se podrá relanzar en Pescanova. Muy bien, perfecto. ¿Cómo el equipo? ¡Pescanova! Bueno, con la nueva dirección de la empresa, la empresa ha podido volver a recuperar su lugar en el mercado y Manuel Fernández de Sousa fue imputado con una fianza de 130 millones de euros y el embargo de todos sus bienes. Gracias. 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 Gracias.